Bienvenidos a El Producto de la Semana Esta cápsula es para que conozcas semana a semana todo lo que encuentras en Ferreterías Nemo En esta ocasión el producto de la semana es la concretera a gasolina de la marca Total Tools Conozcamos más sobre ella La concretera a gasolina Total Tools es una mezcladora empleada para la elaboración de concreto Diseñada para la total incorporación de los diferentes elementos que lo componen Como cemento, arena, grava o agua Tiene una capacidad de 350 litros, cuenta con un motor a gasolina Honda GX270 de 9 HP Una velocidad de tambor de 20 vueltas por minuto y un peso de 300 kilogramos Y posee dos llantas así como una estructura para enganchar y transportarla con mayor facilidad Conozcamos sus ventajas Practicidad La concretera Total realiza el trabajo de mezclado de forma automática Por lo que el trabajador ya no debe preocuparse por mezclar a mano los materiales Utilidad Esta concretera realiza rotaciones constantes y precisas Logrando que en la mezcla se incorporen de mejor manera todos los materiales de forma rápida y eficiente Versatilidad Tiene un diseño adecuado para ser transportada en la parte trasera de un vehículo Lo que permite llevarla de obra en obra sin mucha dificultad Además cuenta con ruedas inferiores que facilitan moverla en diferentes puntos de la obra Ahorro Facilita el manejo y control de la cantidad correcta de cada material a utilizar en la obra Por lo que se evita el desperdicio de los mismos Esta concretera, así como toda la variedad de herramientas de la misma marca Cuentan con el respaldo y la garantía de la marca Total Tools Con fuerte presencia en más de 160 países Y expertos en todo tipo de herramientas manuales, eléctricas e inalámbricas Con diseños propios y alta calidad bajo estrictos controles de fabricación La concretera a gasolina Total Tools Se complementa con la variedad de cementos, estructuras y demás accesorios Que puedes encontrar en nuestra área de construcción Después de lo anterior, si estás pensando en construir o rebolar Recuerda que el producto de la semana y todos sus complementos Lo encuentras en cualquiera de las 29 sucursales de Lemus También puedes encontrarlo en nuestra tienda en línea www.lemus.com.sv Donde puedes elegir entre servicio de domicilio y retiro en tiendas Si necesitas más información técnica sobre este producto No olvides dejar tu comentario Seguirnos en nuestras redes sociales Suscribirte a nuestro canal Y activar la campanita Para que cada semana conozcamos juntos el producto de la semana ¡Hasta luego!